Gracias, sí, yo sé, mi querido Jesús Gutiérrez, saludos, sé que este tema es demasiado sordido, pero de modo, como decimos, muchas veces no podemos cerrar los ojos a la realidad, y lo que queremos es dejar en evidencia, pues, la situación de deterioro que hay en nuestra sociedad, en nuestros valores. Bueno, ayer, anoche, mejor dicho, un sismo de magnitud 5.3 sacudió la zona del Istmo de Tehuantepec, ahí en Oaxaca, y pues hay algunos daños, pero sobre todo hay mucho miedo, de hecho fue un enjambre, por así decirlo, un enjambre sísmico, porque hay por lo menos 7, 8 réplicas, si no me equivoco, algunos sintieron este sismo muy fuerte, lo compararon incluso con el sismo aquel de 8.2, el del 2017, según algunos testimonios recogidos ahí por los amigos de ADN sureste en la zona, y esto se explica, y lo hemos dicho otras veces, por la cercanía del epicentro, y además, acuérdense, la escasa profundidad del hipocentro, revisando ahí solo 8, la información que daba el sismológico, solo 8 kilómetros de profundidad, es muy poco, entonces está muy cerca de la superficie, y por eso un sismo se puede sentir mucho más fuerte, aunque la magnitud no sea tan alta, si este sismo ha sido de una magnitud mayor a esa profundidad, olvídese, estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno, vamos hasta allá, hasta Oaxaca, con nuestra queridísima, corresponsal, amiga, periodista, la directora de ADN sureste, Rebequita Romero, ¿cómo estás mi querida Rebe? Muy buenos días, oye, pues mucho susto, muchas crisis de pánico, por allá, por este asunto, este, que lo sintieron fuerte, veíamos mercancía de los anaqueles en el piso, botellas rotas, estuvo fuertecito, por lo que podemos ver, y en base a la experiencia que desafortunadamente también tenemos por acá, bienvenida Rebe. Hola, buenos días, pues, oye, la última vez que hablamos fue del otro sismo, ajá, que tiene poquito, y en todo un sismo superior a los 5 grados, así es, si recuerdas que estábamos en eso, eso fue la última vez que hablamos, que te acuerdas que hasta pasó el camión de lavaturas, ajá, sí, 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 un momento, ayer en la noche, fue un enjambre, como bien tú lo dices, de sismo, pero fue, primero habían ubicado el epicentro en San Ina Cruz, realmente fue en Ciudad Ixtepec, ciudad Ixtepec, a unos kilómetros, es muy cerquita, muy cerca, pero el problema, es que, pues, como tú bien dices, el sismo estuvo, bueno, estuvo muy profundo, está muy a la, muy a la, de superficie, solamente lo que tiene, exactamente lo que tú dices, y claro, a nosotros, aquí en Oaxaca se sintió fuerte, muy fuerte, aquí en la capital, ahí en Oaxaca, capital, la gente de Ritmo, es la que más está sufriendo, es donde, tú bien dices, es donde se cayeron bardas, donde hay, en algunas iglesias, también se cayeron cosas, en algunos anáqueles de mercados, esto fue, realmente, en la región de Ritmo, donde fueron, los, terremotos, no sé si recuerdas, desde el 2017, sí, 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 ahí es donde pegó, ahí es donde, bardas caídas, es donde hay mucho miedo, lógico, mampostería, no se quiera, le están deconstruidos sus casas, que todavía están muchas cosas tiradas, o es bien casi todo, ¿no? Y de pronto, tienen otro sismo, es muy difícil, ¿no? Y ahora, pues estás con el temor, de que vuelva a suceder, y claro, después de un sismo de 5.3, pues vienen réplicas, todo el mundo con miedo, y fíjate que ese enjambre, no terminabas de sentir el primero, cuando ya había otro chiquito, eso, ¿no? Eso, claro que eso te asusta mucho, y si tú ves que tu casa, está a punto de derrumbar, y sientes otro temblor, pues es una, es una crisis espantosa, claro, nos reportaban al principio, empezaron a recortar los servicios de emergencia, que estaba todo bien, afortunadamente no hay desgracias, no hay desgracias personales, es muy importante, si hubo, si hay cosas, que, pues hay que, las cosas que se cayeron, en algunos lugares, pero afortunadamente no hay, nadie que se murió por esto. Matías Romero, Santa María Petapa, ahí es donde hay este, daños, cuarteaduras, en, pues, lo que ya estaba dañado, se agravó, ¿no? Mampostería, grietas en paredes, bardas caídas, como, podemos ver en algunas imágenes, de por allá, y sobre todo mucha crisis nerviosa, entiendo mucha gente, pues ya prácticamente, eh, pasa la noche al intemperie, ¿no? Y entran a su casa, nomás por lo necesario, se vuelven a salir, sobre todo, pues con este, eh, temblorina constante, que, que están sintiendo por allá, y que, eh, pues los mantiene, literalmente, en ascuas, que no hubo alerta sísmica, porque obviamente, eh, está prevista para arriba de 5.5 magnitud, este fue 5.3, y es la explicación de que no sonara, alerta sísmica, Rebe. Sí, ese es, ese es, mira, fue, aquí empieza la zona a partir de 5.5, todo el mundo empieza a decir, es que por qué no sonara, aunque sí, también en el distrito federal, cada vez hay un sismo, todo el mundo, es que no sonara las alarmas, no, las alarmas empiezan a las alarmas, a partir de 5.5, así es, después de 5.5, sabes que es horrible, cuando nosotros escuchamos la alarma, quiere decir que vino un sismo muy fuerte, muy fuerte, sí, sí, aquí, ajá, no, no, no se escucharon las alarmas, ¿no? Mira, en Comitancillo, por ejemplo, nosotros inclusive, es una de las notas que te mandamos, fue en la calle de Zaragoza, de San Pedro Comitancillo, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde las casas presentan grietas, pero ya estaban así, ya estaban, hay muchas casas que están muy, muy, muy sentidas por los otros sismos, sí, ya se imaginarán, como está aquí la población, yo, yo creo, eh, que van a decir, bueno, nosotros ya nos estamos acostumbrando, es malo, eh, uno diga que se están acostumbrando, pues sí, caray, no sé, ya no sé qué decir, o sea, hemos tenido demasiados, demasiados sismos, ¿no? La coordinación estatal de protección civil, dijo que fueron varios ejampos, y que ha habido varias réplicas, y que, eh, la noche del jueves, pues muchas, muchas personas se quedaron afuera, a dormir, como bien lo dice, en San Pedro, Tapanas de Texas, registraron daños, hay tres viviendas, mientras que en el barrio, inocentes del municipio de Unión Hidalgo, se reportó una vivienda con afectaciones, al igual que en San Pedro, como en Tancillo, como te digo. El cooperativo COMPRE, eh, en el mismo, reportó daños de eleves amoderados, en sus tres tiendas, ubicadas en Salinecús, Cuchitán, Yuradix, Tepec, mismas que, antes, están siendo valoradas, por los directores responsables de obras. En el manantial de Santiago, La Hoyaga, después del movimiento terúrico, se presentó el turbamiento del agua, por lo que la Comisión Nacional del Agua, se ha dado a la tarea, de seguir el caso, para descansar algún daño. Siente que eso sí, se reportaron en el, en, que el agua se enturbió. No sé, no sabemos, ¿por qué? Sí, sí. No, no, eso también lo están estudiando. Sí, esas cosas raras. Diferente a todas las que te damos daños, en, en las casas, y etcétera. Sí, eso, llamó mucho la atención, ¿no? A través del área de protección civil informó que se presentaron daños en una barda perimetral, de una escuela primaria, la escuela primaria 12 de octubre, esta se ubica en San Pedro Comitancillo, mientras que los servicios de salud de Oaxaca reportaron daños en el hospital de Ciudad Ixtepec, en las zonas se encuentran personas de infraestructura para realizar la evaluación, y el servicio médico no se suspendió. Lo anterior se suma a todas las afectaciones presentadas en Santa María Petapa con el desprendimiento de Texas, y daños en casas de adobe, así como el mercado público de la cabecera municipal, y la agudización en daños en la iglesia de la Asunción de Santa María, esa ya estaba dañada desde el principio. Sí, un sismo de 4.3 y después empezaron los sismos más fuertes. Bueno, aquí te están, todas las autoridades están pidiendo que tengas calma, sí, bueno, pero esto ya, después de todas las experiencias que hemos tenido, pues te imaginas ya un sismo de 5.3, pues sí asusta mucho, y esperemos que ya no pase de este susto, y que estemos al pendiente de todas maneras, esta es una zona sísmica. Así es. Y los que vivimos aquí estamos pues alertas, pues sabemos que esta es una zona sísmica. Así es, realmente aquí en Oaxaca no hay edificios altos, Jorge, eso es una gran ventaja. Sí, a las iglesias son las que más soportan, pero bueno, después de tantos movimientos, uno ya no sabe si las casas, y sabes que también, Jorge, las casas aquí, la gente humilde, por ejemplo, en San Pedro Comitán, etcétera, la gente empieza a construir un cuarto, con adobe. Sí, son de adobe. Y después, le unen otro cuarto, conforme van teniendo dinero, conforme van teniendo dinero, las necesidades de la familia, claro. Entonces no es una sola estructura. Exacto. Y le unen, por ejemplo, a una estructura de adobe, que ya tiene tiempo, le unen una estructura un poco más moderna, más nueva. Claro que no está unido, y claro que en el movimiento, pues se llega a caer. El adobe es muy resistente, sí, pero parte de terremotos, de 8.2, de 7.5, de 6.5, de 5.3, digo ya, el adobe también tiene, si los de... Claro, de concreto, el hormigón armado. Ahora imagínate el adobe, ¿no? Claro. Ojalá, Rebequita, que bueno, me quedo con la teoría. Algunos dicen que no necesariamente es así, ahí es una discusión incluso de los expertos, que estos temblores continuos, liberan energía, y previenen un sismo mayor, aunque algunos expertos, incluso señalan que esto no tiene nada que ver, algunos otros señalan que sí, que es mejor que haya sismos continuos, y se van liberando estas energías y acomodos telúricos, a fin de prevenir un movimiento mayor, un sismo mayor, esperemos que así sea, de verdad, y que bueno, pues ya se calme un poquito la tierra, porque realmente sí están muy espantados, y vaya que yo me uno, eso no me da pena decirlo, a mí también me dan bastante temor los sismos, por los que he vivido, y por las experiencias que hemos atravesado, así que entiendo perfectamente el sentimiento, que estarán teniendo por allá, con estos temblores continuos, pues fíjese, de las 8 a la mañana de hoy, a las 8 de la mañana de hoy, más de una decena de sismos, pues imagínese, si no va a estar uno temeroso y preocupado, vamos a estar al pendiente, y lo malo es que siempre, son casi en la noche, no sé si te has dado cuenta, hemos tenido dos otecismos muy fuertes en la noche, y creo que te queda la angustia, y es una angustia, para la gente reaccionamos muy diferente, a este tipo de cosas, hemos visto aquí que se han caído tantos, que ha habido tantas, tantas afectaciones, en 1831, en 1931 hubo un sismo igual, un 16 de enero, muy fuerte de 7.3, y destruyó San Pedro Losilla, la región de Los Losilla, claro, te imaginas, hemos tenido aquí, a cada rato, históricamente sí, y siempre son en Salina Cruz, o en el área del distrito de Tehuantepec, ya cuando les llegas del distrito federal, les llegaba un poco menos fuerte, pero con todo y eso les llegaba fuerte. Sí, 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 cuando llegue acá es que fue fuertísimo por allá, desafortunadamente. Entonces esperemos. ¿En Puebla? ¿Perdón? ¿Se lo sintieron ustedes allá? Ah, bueno, no, en realidad, aquí lo que se activó también, es estas benditas aplicaciones, que hay, que yo la verdad prefiero no tenerlas, porque incluso hubo hace unos días, un temblor, un sismo de madrugada, que alertó a quienes tienen estas aplicaciones, y no fue perceptible para la mayor parte de la población, en plena madrugada, ¿no? Por ahí de las 2.40, algo así, es una lata, ¿no? Entonces, si ya de por sí tenemos el miedo de la alerta sísmica, porque cuando suena, esta que sonó falsamente, en el primer día del año, en los primeros días del año, hizo que la gente saliera a entropelar, en medio de su tranquilidad, todavía esto que comentábamos, con el sismo reciente anterior, allá en Oaxaca, y ahora imagínate, aunado a estas aplicaciones, que te dan lata todo el tiempo, por sismos que, pues todo el tiempo está temblando, ¿no? Como tú dices, sabemos que es una zona sísmica, que vivimos en ella, y que todo el tiempo, te esté avisando el celular, que acaba de temblar, que va a temblar, y que bueno, imagínate, que tortura, ¿no? Realmente, entonces, aquí fue, no fue perceptible, si en algún lugar de Puebla, y algunas personas, que bueno, ya traen sismógrafo integrado, y sienten hasta estos sismos locales, que ahora se dan aquí, en la Ciudad de México, pero fuera de eso, pues nos enteramos primero ya, de este sismo, que decíamos, bueno, 5-3, estuvo Chavito, pero después, conocíamos que, pues lo sintieron bastante fuerte, y que hubo algunos daños, en esta zona, pues ya sentida por ellos, estaremos al pendiente contigo, mi querida Rebe, como siempre, y gracias a tus muchachos, esperemos que no, y que hablemos, de otros temas, esperemos, y estamos en alerta, nosotros, o sea, bueno, así es que vivirlo, venimos en una zona sísmica, y, pues, aquí, como nos vamos de acá, es un poco al de atrás, ¿no? Sí, aquí me están comentando en el auditorio, que sí lo sintieron, anoche, dice, la del Valle, aquí, sí lo sentimos muy leve, bueno, afortunadamente no, porque la verdad, sí, 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 sí me da mello, claro, a todos, no te creas, a mí me da mucho miedo, pero, pues, nosotros tenemos que, mira, afortunadamente, bueno, yo vivo en la capital, pero nuestro corresponsal, en el litro de Tehuacet, no me imagino, te imaginas vivir en Salina Cruz, no, no, qué valor, qué valor, qué valor, qué valor, en esa área están las cosas tiradas, y la gente está espantada, etc., claro, eso es muy difícil, qué valor, muy difícil, por cierto, que el próximo lunes, tendremos simulacro, simulacro, el próximo lunes, 20, 11 horas, acuérdense, ya no va a ser solo, un simulacro al año, en el conmemorativo, del 19 de septiembre, sino que van a ser, por lo menos, tres, y el primero de ellos, el próximo lunes, 11 horas, gracias Rebequita, te mandamos un abrazo, por cierto, te anuncio, porque es viernes, viene Andrés Manuel López Obrador, este fin de semana, a Oaxaca, viene tres días, entonces, ojalá, ojalá, y pueda ir a estas regiones, donde está, muy afectado, a ver si se da una vueltecita, por allá, a ver qué les dice, a llevarles esperanza, que es lo que reparte, a raudales, y con cajas, jajajajaja, verdad, gracias Rebequita, te mandamos un abrazo, Rebe, buen día,